Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Perfecto, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Bueno, te saludamos porque sabemos que es tu cumpleaños y también, bueno, por lo que es el corto. Y, bueno, queríamos hablar con vos sobre, bueno, un balance de lo que fue esta séptima marcha y la importancia de poder concretar esta experiencia en un corto audiovisual. Bueno, el corto, sí, lo hizo un compañero que es un capo con estas cosas, se llama Diego Velauzarán, representa un colectivo que se llama Les Jóvenes. Bueno, y lo sacó muy rápido, hizo dos videos anteriores muy buenos también, cortitos esos. Este es una especie de cortometraje, los otros son videos de un minuto. Uno con una canción que se hizo en el minibus del padre Paco, que salió desde Merlo con 18 compañeros y compañeras. Se le puso letra a la canción e hizo un video extraordinario con eso. Y después otro video de toda la juventud que estuvo en la marcha, que fue mucha. Es la primera marcha que se logra que haya una mayoría de jóvenes y una importante participación de compañeras en la columna. Así que, bueno, eso se vio representado en otro videito que hizo él muy bueno. Todos igual creo que los pueden encontrar en las redes de FIPCA, que si se puede decir es FIPCA OK. Tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, porque creo que los pueden ver ahí también. Y si no, bueno, como les dije en el sitio de él, que es Les Jóvenes. Bien. Alejandro, bueno, pasó la marcha, pasó la experiencia. Bueno, un montón de personas pudieron llegar hasta el lugar. Pero también en el medio se vio teñida por una serie de incidentes que también perjudicó un poco el accionar que estaban organizando desde FIPCA. ¿Cómo lo vivieron a eso? Porque también un poco en los grandes medios también se hizo hincapié más que nada en lo que había pasado. Las cuestiones más violentas que se habían vivido y por ahí sin tener en cuenta quizá el espíritu real de la marcha. A ver, la situación es muy complicada, tiene muchas aristas, muchas formas de verlo. De hecho, ahora, justo antes de hablar con ustedes, estaban hablando específicamente del tema del lago escondido por el juicio político que se le está desarrollando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, el lago escondido excede lo que es la mansión de un rico con sus privilegios por ser mil millonario en dólares, sino que es la madriguera del poder real. Es una sala de situación, es una sala de planificación, es donde Macri fue en el 2016 a recibir su plan de gobierno. Entonces, por supuesto, estos tipos están acostumbrados a estar en la ofensiva permanente. Y lo que hace FIPCA, a través de organizar a compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, es justamente ponerlos a la defensiva. Nosotros pasamos a tomar la iniciativa, vamos directamente a donde ellos se juntan, vamos a donde ellos se creían, se creen y lo son absolutamente impunes, pero nosotros les caemos a su patio, a su jardín. Y lo más gracioso de todo, lo que más les debe molestar, es que encima es todo legal lo que hacemos. No se viola ninguna ley, no se viola ninguna norma, nosotros transcurrimos por un camino que ellos mismos han inscrito como servidumbre pública, navegamos un lago que es un derecho constitucional, lo navegamos con tracción a sangre, no con motor, como lo hacen ellos, no para autosustento de los pobladores o la gente que trabaja ahí, sino como de forma recreativa, lo cual está prohibido. Así que encima contaminan. Y bueno, yo creo que si se rascan es porque les FIPCA. Ellos está, es evidente que son violentos, es evidente que violan la ley con toda esa patota que están mostrando ahora, con las cuales nos torturaron durante tres noches. Y la palabra es tortura, o sea, es una definición técnica, ¿no? No es una visión sesgada o caprichosa de mi parte, era una especie del modus operandi que tenían, tipo Guantánamo, con música evidente durante la noche, con chillidos, gritos, ponían audios pornográficos que se los dedicaban al padre Paco. La tercera noche a eso se le agregó una buena lluvia de piedras y nos pasaban cerca con motosierras para intimidar, ¿no? Las primeras dos noches solamente fueron los reflectores como en ahí la música. En la tercera noche se le agregó las motosierras y los piedrazos. Por Tacu y Fui fue bastante peor, ellos pasaron a la violencia física directamente, todo esto en frente a la policía. O sea, Río Negro es una zona que está verdaderamente en disputa y el Estado, en este caso no hay voluntad tampoco, no es que han querido y no han podido, ¿no? Coincide con que no hay voluntad, pero el Estado no puede ejercer su rol en la seguridad de sus ciudadanos que estaban haciendo una actividad absolutamente legal. Bien, ¿y cómo balanceás la repercusión que ha tenido esta séptima marcha? Hoy mencionabas hace un rato nomás el tema de, bueno, la discusión por el juicio político a la Corte Suprema, pero bueno, este año se nota que ha tomado una repercusión a nivel mediática y a nivel social, es mucho más grande el tema del lado escondido que años anteriores. En este tema, yo hace 7 años ya que estoy con las marchas al lago, desde la primera, me resulta muy difícil desenganchar una marcha de las anteriores. O sea, acá el mensaje, el verdadero mensaje, lo más importante más allá de si se llega o no se llega al lago, es que nosotros estamos yendo a disputarles a estos tipos que se creen absolutamente amos y señores de todo, estamos yendo a disputarles justamente esa iniciativa política con la ley de la mano. Si no se hubiera hecho la primera marcha en las condiciones que se hizo con escasísimos recursos, poca gente, poco apoyo, y la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta nunca se hubiera llegado a esto. Si no hubiera habido una sexta marcha donde no nos dejaron bajar a los tiros porque a la noche hubo disparos de tres calibres distintos. Si no se hubiera dado la sexta marcha donde nos frenaron el lago Soberanía, nunca hubiera aparecido el helicóptero que lo tiene que sacar descompensado a Jorge Rachid. Y si eso no hubiera pasado, quizás nunca se hubiera hecho las investigaciones impresionantes que hizo la IGJ y las resoluciones que sacó Nissen basadas en la sexta marcha. Y estoy convencido de que todo el interés que generó y todo lo que sucedió durante el 2022, el fallo de septiembre, las resoluciones de la IGJ, las filtraciones y todo ese interés, es justamente que el tema se mantuvo en agenda. Hasta la primera marcha del 2017 peleaba Magdalena Odarda en soledad a la parte jurídica muy valientemente, pero no alcanzaba para generar de esto una causa nacional y esto lo que deja en evidencia es que no hacen falta esperar tener mayoría en diputados, senadores, tener millones para organizar algo, sino hace falta tener una voluntad, tener muy claro qué es lo que se va a hacer, tener la voluntad política, organizarse y comenzar adelante con estas luchas. Que si se dan, se sostienen y se mantienen, empiezan a dar frutos. De ahí a que paguen estos tipos y que se cumpla la ley y que el lago escondido pase a ser un territorio de todos y todas los argentinos y argentinas, veremos cuánto más se tarda. Pero la lucha hay que darla y cuando uno se organiza y es metódico y la sostiene, da resultado y los jóvenes empiezan a responder. Uno les da, uno les da un motivo. Cuando nos preguntamos actualmente por qué la juventud se va a militar con Javier Milei, tenemos que pensar en qué ha pasado en los últimos 6, 7 años que se les dejó de proponer un proyecto de futuro con esperanza en el país. Bueno, nosotros lo proyectamos eso directamente con acciones directas y pacíficas, donde uno va y le pone, como dice un compañero muy bien en el video, le pone cuerpo a las ideas. Porque detrás del micrófono o del Zoom uno escucha realmente análisis y cosas brillantes. La diferencia que tiene FIPCA es que aparte de detectar alguna situación, estudiarla, planificarla y organizarla, vamos y ejecutamos una acción que es coherente con todo ese camino que estamos teniendo de organización, planificación y difusión, porque damos muchas charlas, mucho Zoom. Tiene un correlato en una actividad final que pase a sintetizar toda esa preparación, todo eso que se fue diciendo y no queda en el viento y las palabras se las lleva, en este caso Internet sería, porque hay muchas charlas por Zoom. Alejandro, como para cerrar también, ¿cómo pensás que va a continuar esta situación? Y bueno, ¿cuál es el desafío también para FIPCA después de todo este proceso que se viene viviendo y de esta última marcha? Bueno, la situación por supuesto que va a estar influida por el calendario electoral y no va a ser lo mismo hacer esta marcha con un gobierno de derecha en el poder a nivel nacional como con un gobierno con el cual uno tiene muchas, muchas críticas y reparos, pero con un gobierno popular. Eso va a ser un gran cambio. Ahora nosotros vamos a seguir yendo. El momento en que se bajen los brazos y se renuncia a una lucha que es incluso, es el tema, es lo particular de esto y de Lewis, ¿no? Es todo legal, todo lo que hacemos es legal, el tipo tiene infracción, lo mires por donde lo mires, todas las instancias jurídicas le han dado en contra, la causa de fondo que es la compra de las tierras, la cual la han dejado prescribir, la cual le dictó, le firmó la prescripción a uno de los jueces que estuvo en agua escondida, Maíques, en los chats y demás. Es todo ilegal, es todo trucho. Entonces, nosotros vamos a seguir yendo. ¿Cómo va a terminar o hasta dónde escala esto? Esto, desgraciadamente, no depende de nosotros. Para que haya un conflicto no hace falta que las dos partes estén dispuestas a dar ese conflicto, sino con que una sola de las partes acelere, como pasó en este caso en TACUIFI, es más que suficiente. La violencia, por más que uno no la devuelva con que se ejerza de uno de los dos lados, ya la violencia está. Nosotros planteamos acciones pacíficas, bajo el amparo de la ley, bajo la legitimidad que le da una causa que hoy por hoy ya es nacional. Por la columna de montaña había 11 provincias representadas. En TACUIFI había un par más, pero es por montaña, que es donde estuve yo. Pero el tema con montaña es que siempre nosotros subimos unos días antes de que esto explote mediáticamente y bajamos unos días después cuando ya está más calmado. Pero había compañeros de Río Negro, de Viedma, había compañeros del Viedma, de Chipolet y de Bariloche. Pero aparte había de Misiones, de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Tucumán, de Salta, de Chubut, de Neuquén, provincia de Buenos Aires y capital. Entonces, esto es una causa nacional. Se les ha escapado las manos, yo creo que les cuesta asumir que ya están derrotados. Antes no se hablaba de lado escondido, nadie sabía de qué se trataba. Ahora sí, no van a poder parar esto. Y lo van a tener que asumir. En algún momento los poderosos también tienen que atenerse a derecho y respetar las leyes a regañadientes, porque se los impone en este caso el campo popular, y tener la razón. Tenemos la razón, tenemos la legalidad y sobre todo la legitimidad. Así que, indefectiblemente, esto ya es una victoria. Solo falta que lo asuman y el tiempo hasta que se concrete oficialmente y ese camino esté abierto. Camino que ya está construido, ¿no? Información para la gobernadora, que sale a decir que no pueden invertir. El camino de Takwifi está hecho de punta a punta. Lo único que falta es el puente que tumbó Lewis cuando compró, puente que hizo el Estado porque era un puente de concreto. Eso va en contra del argumento que dicen los vecinos, que es un camino vecinal que construyeron ellos. Que me presenten cuál de los vecinos es el ingeniero civil que hizo un puente y entonces vemos qué onda con ese argumento. El camino está hecho completamente, hay que abrir la tranquila y nada más. Se puede hacer hoy mismo. Si es tarde, que lo hagan mañana. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y obviamente vamos a seguir la temática porque realmente es parte del ejercicio de soberanía. Ya empezó la sexta marcha al día siguiente de que finalizó la séptima y están todos convocados. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, te recordamos que hablamos con Alejandro Meyer de FIPCA. También podés seguir a FIPCA OK en Instagram, en Facebook, en Twitter para tener más información, para sumarte a lo que es esta lucha que, como decía Alejandro, tiene muchos años. No hubiese existido una séptima marcha si no hubiese sido una primera con un grupo más reducido. Así que, bueno, la lucha está en continuar. Y también el documental está disponible en el canal de YouTube de FIPCA. Bueno, que, como decía Adri, también lo pueden encontrar en las redes sociales de este grupo de personas. Bueno, vamos al tercer bloque, perdón, tercer corte y ya volvemos.